Desde el gobierno de la provincia de Córdoba se ha hecho un protocolo para la realización de los actos de colación del año 2020. Bueno, desde UPC se hicieron una serie de consideraciones donde, por ejemplo, se observa que los actos, de acuerdo a este protocolo, son optativos. O sea, cada escuela decidirá si lo hace o no. Es optativo. También tener en cuenta que el ciclo electivo finaliza en marzo-abril 2021, según cada nivel o modalidad. Otra cosa que toma en cuenta es que la responsabilidad de los actos de colación es de las autoridades escolares, por supuesto avalados por el Ministerio de Educación. También deben cumplir estos actos con los protocolos que están establecidos por el Ministerio de Salud. Así que, bueno, como vemos, hay como un depósito de responsabilidades de los cuidados en terceros. Así que, bueno, ante esta situación, la UPC se pregunta, de acuerdo al protocolo, quiénes se encargarán de hacer la limpieza, recordando que los centros educativos están cerrados desde hace casi ocho meses, si tienen lugares adentro, si se hacen afuera, bueno, al aire libre. Bueno, quiénes van a dar los insumos, porque se necesitan los termómetros para el ingreso, termómetros para tomar la fiebre, también las toallitas descartables, alcohol en gel, la limpieza de los baños, con un personal constantemente, de acuerdo a, bueno, por la gente que vaya para hacer la limpieza. El señalamiento de la circulación a cargo de quién va a estar. O sea, esa serie de preguntas se hacen porque hay un gobierno que no cubrió vacantes, que no cubrió costos de conectividad y equipamiento, que lo tuvieron que poner los docentes, que recortó jubilaciones y que además, bueno, la responsabilidad la tiene que tener el gobierno ante cualquier eventualidad. ¿Y el gobierno provincial le dejó la responsabilidad directamente a los directivos de los colegios? Es como que se la dejó a las autoridades avalada por el ministerio, pero ante cualquier eventualidad es difícil. Sabemos que también es difícil para las autoridades tomar una decisión porque habrá padres que querrán que sus hijos tengan su acto. También tengamos en cuenta que, como decíamos, no finaliza en diciembre, sino que el ciclo electivo finaliza en marzo o abril. Pero hay alumnos de sexto año, séptimo año, según el nivel o la modalidad, que van a estar terminando y van a tener que ya comenzar sus estudios universitarios. Hemos tenido casos de universitarios que han recibido o han tenido su acto de colación en estos días y lo han tenido en vía Zoom virtual. Está bien que es distinto porque son de distintos lugares, tal vez, pero en Córdoba, por ejemplo, los actos de las universidades se han hecho en forma virtual. Pero, bueno, el gobierno ha autorizado a los establecimientos educativos a realizar su acto con todo un protocolo que incluye muchos puntos y que, bueno, nos hacemos esa pregunta. ¿A quién se va a hacer cargo de todo eso, del protocolo que el gobierno está pidiendo para poder realizar estos actos? Esto es una muestra más gracia de la incertidumbre del gobierno de no pudo solucionar el tema de llevar a los alumnos a clase, menos va a responder en esto de hacer el cierre por parte de ellos con toda la responsabilidad, sino que la responsabilidad ya directamente la averigüe. Por eso decíamos también que muchos profesores se han tenido que hacer cargo de alumnos cuando no se nombraron o no se cubrieron vacantes. Ha pasado muy, muy, o sea, muy adelantado el ciclo electivo. Se nombraron algunos cursos y de a poquito se fueron nombrando, porque, bueno, el ciclo electivo sigue hasta 2021 y ya los pobres docentes hacerse cargo de lo suyo, más los lugares que no estaban cubiertos, tanto sean directivos o profesores de una misma cátedra, hacerse cargo es una situación muy difícil, muy desgastante para el docente que con toda la buena voluntad puso su trabajo, armó un aula en su casa, usó las plataformas que tuvo a su alcance. Realmente admirable el trabajo que ha hecho el docente en esta oportunidad, es de resaltarlo. Y, bueno, lamentablemente desde el gremio se han hecho peticiones de que les cubran los gastos, de que la conectividad se dé y para que también llegue a los alumnos, inclusive, porque hay alumnos, yo sé, como hacían en las escuelas rurales, que dejaban, por ejemplo, las tareas en las tranqueras. De alguna manera llegaron a todos los chicos o llevar fotocopias a los alumnos o dejarles en un supermercado, en un almacén, donde fuere, para que pudieran tener sus tareas y después tener una devolución. O sea, realmente el trabajo que hizo el docente es admirable.